Venga, vamos allá. Vamos a situar. A ver, Siro ha contado lo que él ha visto desde el campo, que ha ocurrido con Arbelo. Además, se ha informado también de cosas que han pasado en el campo. Según Siro, provocación de Messi. Acaba el partido, Irene, ¿y qué ocurre? Bueno, a mí me consta que lo que ha pasado después del partido es consecuencia de las cosas que han pasado en el campo de este estilo. Bueno, como dice Siro, parece que Messi va diciendo cosas, de ahí las tortitas también, reprochables, por supuesto. Me he informado de eso y eso es verdad. Que pueda ser provocación mutua, también. Bueno, yo cuento lo que ha pasado después del partido. Cuando salen los jugadores por la zona mixta del Madrid, donde hablan con los periodistas, dan directamente... Espera, espera, un segundo, un segundo. Exclusiva. Los jugadores salen del vestuario y dan directamente al parking, donde los jugadores del Madrid, en su caso, tienen los coches. Y en ese parking también está, bueno, un poquito fuera, está el autobús del equipo contrario, ¿verdad, Álvaro? ¿Tú has estado ahí? Vale. Bueno, pues, como dice Tomás, se ha visto a Messi desde el principio del partido, se le ha visto muy nervioso, estaba pasando algo, parecía que tenía piques con Sabelón o con Arbeloa. Bueno, pues, alguien que estaba en el parking, en ese momento, ha visto como Messi, cuando ha salido del vestuario, ha ido hacia Arbeloa, que ya se encontraba dentro del coche, con su mujer, y se ha encarado, insultándole. Le ha llamado bobo, le ha llamado una serie de cosas. Iba con un empleado del Barça. No sé exactamente quién era el empleado, no sé si era un directivo, si era alguien del cuerpo técnico, no lo sé, pero este empleado, pues, se ha llevado a Messi, al autobús. También Arbeloa le ha dicho, anda, tira para arriba. La cosa no ha ido a mayores, pero Messi, según ha salido del vestuario, ha ido a por Arbeloa, a encararse con Arbeloa. Profiriendo una serie de insultos. Se van a acusar de difamador. Así que, parece que las cosas no se han quedado en el campo, como debería ser.